Buenas tardes, estimados estudiantes, profesores, amigos, invitados, sin duda, Andrés, nuestro invitado profesional, nuestro señorita hoy. Estamos muy contentos de este semestre comenzar con un sitio de conferencias de cultura arquitectónica. Este semestre, al igual que el semestre se nos está dando una particularidad que, porque es nuestra agenda, nos preparó un poco más en organizar el ciclo, y ya ha significado que las charlas se están dando mucho más seguidas. Y lo que, por un lado, es novedoso, que lo que tenemos que hacer es que se da una línea curatorial y una experiencia mucho más compacta de lo que se utiliza. Esemente, el ciclo de conferencias de cultura arquitectónica se llama Cuevo y Arquitectura. Vamos a tratar de explorar desde diferentes puntos de vista, con los invitados de diferentes áreas, de diferentes barros de experiencia. Vamos a tratar de hablar sobre juego, sobre ocio, sobre partimiento. Básicamente, vamos a tratar de abordar toda esta parte de la vida humana, ¿cierto?, de la vida humana, de nosotros, y su presión en arquitectura, sin duda, que tiene que ver con lo, lo, teóricamente, lo tradicionalmente no productivo. Vamos a explorar el ocio desde diferentes puntos de vista, desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva de, realmente, de los contemporáneos contemporáneos. Y, de manera muy notable e interesante, en este ciclo, lo vamos a iniciar con un invitado que va a hacer esto. Un invitado, el doctor Andrés Torríguez, que es el profesor del PAU, profesor de educación física, y es doctor en ocio y protección humano. Ya salió en España, ha sido doctorado. Y uno va a venir a hablar de la experiencia del ocio en el condición humano, en el tom nosotros, ¿no es cierto?, y una serie de otros conceptos relacionados al esparcimiento, que nos va a permitir partir el ciclo desde una perspectiva sumamente interesante, dado que no vamos a hablar desde la directura, sino que vamos a hablar desde la experiencia del celular, ¿no?, que realmente nos permitirá, desde esa perspectiva, poder, en el final del ciclo, después, hacer la arquitectura y volver, y poder tener una reflexión sumamente interesante. Por lo cual, la verdad es que lo agradezco a todos ustedes, que con un aplauso, entonces, agradezco la bienvenida a el doctor Andrés Torríguez. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Contarle, voy a hablar un poco de esta nueva experiencia, como dice, de la experiencia del ocio, que, pues, eso es lo que, ya, esta es la experiencia de la presentación. Como ven, primero quiero, son tres, un punto que me interesa, ojalá que hayan registrado como alguna idea, primero hablaron de la tecnología de la palabra, creo que la tecnología de la palabra, y algunas de las significaciones que tiene son muy interesantes para entender el ocio como concepto, y también la evolución del mismo, que tiene cierta implicancia interesante. La segunda parte de la charla quisiera centrarme en los aspectos que hacen, o que creemos que hacen del ocio, un hábito de desarrollo humano, que asume una votación del desarrollo humano. Y en tercer lugar, de ahí quise incorporar una noción que hermana un poquito con la arquitectura, o al menos con la relación con el territorio, que es el concepto de los sentidos del lugar, o el sense of place, que, por lo menos, de la experiencia del ocio, juega un poco fundamental en la relación que establecemos con lugares, con localidades, con territorios, etc. Entonces, les voy a hablar un poco de la tecnología de la evolución del concepto ocio, en la primera, recuerdo mucho a Mafalda, y a Giro, que me parece que, además de ser muy divertido, es un pensador a descubrir, y a la primera edad, esto refleja de una muy manera como meridiana la claridad de dónde está la evolución, no sé si alcanzan a ver que está Mafalda con libertad, ustedes conocen a los personajes de Mafalda, ¿no? Sí, claro, porque son especialmente abujonas, están los chiquillos, ¿no? Mafalda con libertad. O sea, hay un tipo que está pescando, que le dice, la libertad, dice, yo no entiendo a estos que no saben aburrirse sin molestar a los peces. Y, pues, se agüente y le dice, ¿y quién te dijo que me aburro? Está, pero me molesta bien. Vas a un segundo y Mafalda le dice, yo a los que no entiendo a estos que no saben entretenerse sin molestar a los peces. No importa nada, ustedes quieren molestar, ¿no? Pero la repositiva tiene que ver con la idea que les quiero prevenir a ustedes. Y yo voy a hablarles del ocio y de la experiencia personal. En estos términos, la referencia sobre la experiencia del ocio es la persona, es el individuo. Yo soy el que determino y entiendo qué es lo que es una experiencia del ocio o no. Probablemente para Mafalda eso no es una experiencia del ocio, sino no tienen un hábito de molestar a los peces o de entretenerse molestando a los peces. Pero para ese tipo es una experiencia del ocio. Probablemente planificada, probablemente con cierta expectativa, y que la practicaba quizás con cierta regularidad, pero a lo mejor les importó todo eso y ninguna. Mira, si ustedes buscan, esto es interesante, esto lo busqué ayer, o sea, voy a poner en Google, en las imágenes, y curiosamente, da buena cuenta de las distintas acepciones que puede tener el ocio, incluso desde el punto de vista cálculo, ¿no? Si ustedes ven ahí, distintas manifestaciones del ocio, dice cine, teatro, exposiciones, un tipo tocando guitarra, bailando, o sea, personas artísticas, ¿no? Pero también desde el que practica acá, que tiene práctica, como también que es espectador, ¿no? Hay desde juegos, bicicletas, ustedes ven andando aquí, la clásica de la televisión, el tipo sentado, echado a echado con las patas arriba del escritorio, que eso es el ocio asociado a la pereza, ¿no? a no hacer nada, esta no la voy a entender, pero la puse como la tercera, esto es todo, me imagino que es el ocio virtual, todos conectados, pero no conectados, me imagino que es una cosa como esa, y la clásica de vacaciones frente al sol, el ocio de sol y playa, entonces, me pareció un pesado, porque yo busqué esto hace unos años, cuando la gente se llama la exposición, y salía solo televisión y gente echada con cine, el concepto del ocio en los últimos años, por lo menos en la Unión Pública, y en los medios ha ido mutando fuertemente, ustedes se han fijado en Chile, incluso en la tercera hay una sección que se llama Ocio y Tendencia, y eso hasta hace poquito, antes ponían ocio y era una cuestión como desacreditada, y hoy día tiene que ver con la relación con qué es lo que hago, hay datos de comida, datos de pescarlo, datos de arte, datos de exposición, etc. ¿Verdimología? Mira, bueno, ocio en nuestra lengua proviene de utium, que es una palabra griega, que es la derivación de la escoligiega, como dice ahí, hay una, está esto en griego, no tengo idea cómo se pronuncia, pero es la escoligiega, y lo interesante que pongo ahí es que, ustedes saben que la escoligiega era el lugar donde los ciudadanos griegos se formaban, y se formaban fundamentalmente en la práctica de la música, la danza, la gimnasia, la poesía, la filosofía, y la búsqueda, la contemplación y la belleza. Esa era la tarea de los ciudadanos griegos, formarse ahí. Y eso era la escoligiega. Curiosamente la escoligiega, es también el origen de la escuela, una institución que hoy día, por definición, niega el ocio, la escuela, básicamente hoy, no forma para el ocio, forma para el miejo ocio. Y de ahí viene la otra, la otra palabra es que es el nec-otium. Negocio viene de la negación del ocio, de una evolución. En la antigua Roma, cuando el imperio romano invade la iglesia y recibe toda esta cultura maravillosa, lo niego, toman el ascolio como ocio, pero también ellos descubren que hay una parte que es el nec-otium, negación del ocio. Negamos el ocio, porque el ocio, como vamos a ver más adelante, no tiene un objetivo de producir resultados o productos, sino que tiene un objetivo de agotarse a sí mismo, se agota a sí mismo, solo por el disfrute o por el placer de estar en esa experiencia. Y el nec-otium, por lo tanto, mira eso y busca un producto, busca un resultado particular. Y eso se transforma en su finalidad. Por eso cuando uno dice, el negocio del ocio, es una paradoja de sí misma, ¿no? ¿Cuál es el negocio del ocio? Estamos hablando de la relación del dinero. Entonces, hoy en día seguimos una relación interesante en el punto de vista timológico, ¿no? Su origen escuela, hoy en día no es un lugar para formarse para gozar, y el negocio, la negación del ocio, pero hoy en día hablamos de la iglesia. Y además, que no va a aparecer en un rato. Esta es una evolución bien brutal, que voy a proponerles de cómo se ha visto el concepto del ocio en distintos momentos de la historia. Yo entiendo que van a haber otros conferencistas que van a andar en esto, entonces voy a pasar relativamente rápido. Se fijan que inicialmente estaba la idea de Schole, esto en el mundo griego, en la antigua Grecia, Aristóteles, los principales defensores de la evolución de la Schole. De hecho, él dice que solo los seres humanos son seres humanos cuando están en ocio. Cuando están en ocio, no pueden ser seres humanos. Ahora, los griegos tenían esclavos también, que es un dato que hay que decir también, ¿no? Si hay que ganar ocio, lo que tienen esclavos. Gente que le hacía la pega. Entonces ahí yo no puedo ir a ocio. Probablemente tendría que buscar una alternativa y no tener esclavos. Luego, como les decía, cuando el ocio pasa a hacer una práctica desde los romanos, el imperio romano lo que hace, primero transforma su lengua, el latín, otro, pero le busca una alternativa y desde el Estado promueve una cierta espectacularización del ocio. Y aquí, cuando surge el clásico dicho pan y circo, los romanos descubren que el ocio y las prácticas de ocio con los espectáculos de ocio pueden ser una oportunidad para que el pueblo se distraiga cuando los guerreros y las tropas, las legiones, no están en guerra. En la Pax Romana las legiones no estaban en guerra, entonces tenían muchos legionarios viviendo en Roma sin saber qué hacer. Entonces, les daban pan y circo. Se inventaban el circo, les daban grandes comidas y empezaban a hacer un espectáculo y los radiadores eran como las estrellas deportivas de hoy que han venido a esos tiempos. Y ahí surgió esta idea del ocio. Del ocio además como una cuestión más productiva de ahí iba a lo que decía recién al negocio. Luego, si lo adelantamos y hay un salto bien brutal hacia la edad media, sucede que los registros de prácticas de ocio están más vinculados a los caballeros, a los señores feudales. Y la gente, los inquilinos trabajaban, por supuesto, en el campo y su ocio se limitaba a las fiestas paganas. Ese era su ocio en fiestas, en comidas, en bailes, en danza. Y los caballeros ¿qué es lo que hacían? Hay una descripción muy bonita de lo que hacían los caballeros en sus tiempos de ocio. Era participar en torneos, practicar ajedrez, cazar, mirar por las ventanas, dice eso, cortejar damas. Esas eran las prácticas de ocio preferidas por los caballeros. Y así definía como un valor. Era un valor que los caballeros hacían eso. Cuando no iban a la cruzada, cuando no estaban guerreando, los caballeros, los caballeros cruzados, se dedicaban a mirar por las ventanas. Todo esto de que el cómico se concebía en los sucesiones. Luego, y aquí nos pegamos un salto más largo todavía, pero estoy tratando de poner alguno de esos en momentos de la historia, cuando viene la revolución industrial, ustedes saben que la revolución industrial, la gente trabajaba de domingo a domingo, los niños, de domingo a domingo, jornada de 16 horas más, y sus primeros logros, sus primeros conquistas sociales fueron tener el domingo libre. Y reducir un poquito la jornada laboral. Y si uno mira el rigor, son las mismas demandas de hoy día, ¿no? Reducir la jornada laboral y poder tener más tiempo de vacaciones. Y probablemente hoy día tener mejor remuneración. Entonces, ¿qué es eso? Y se hace una especie de división. Porque el ideal de la revolución industrial, que todos trabajan, y además que se propone una mirada más del mundo de los protestantes, de los luteranos, que enaltecen el trabajo como la vía de liberación, como la vía de alcanzar la divina. Por tanto, el ocio se transforma en algo negativo. La cultura norteamericana, la cultura inglesa que se funda en esto, la cultura alemana, tiene mucho de, en esos tiempos, de pensar que el ocio es algo que es la madre de todos los vicios, que el trabajo es lo que enaltece, el trabajo es lo que produce el camino de la divina. Entonces, ahí se produce un equilibrio importante en que el ocio comienza a estar entendido como algo negativo. Eso sigue estando bastante vigente. Hoy día tú hablas de la palabra, el concepto de ocio, sigue una sensación bastante automática de algo negativo, condicionado y relacionado con la no productividad, que es verdad. Luego, aparece el derecho humano, el artículo 24 de la declaración de los derechos humanos consagra el derecho a las vacaciones y al ocio y a la declaración al disfrute. Entonces, estamos hablando de algo que trasciende la mera práctica personal, que es un derecho humano. Yo siempre digo que sería ridículo, pero a lo mejor no podría la conclusión estaría mirada en el derecho humano a que verificaran si los derechos de ocio se están cumpliendo en nuestra sociedad. Si el Estado está haciendo algo realmente para proteger los derechos del ocio de las personas. Luego, enfatizo el tema de la experiencia subjetiva, porque a partir de los años 80, más o menos, un poquito antes, se comienza a estudiar el ocio desde la experiencia personal, desde la subjetividad. Y desde la literatura por lo menos en la ciencia se hace un gran camino desde las perspectivas circosociales, de cómo el ocio desde la experiencia personal se transforma en una experiencia transformadora y una vivencia que produce claramente aporta el derecho humano. Y pongo al final ocio humanista porque es la perspectiva de la cual yo les quiero hablar que es la escuela donde yo me formé como sector en ocio tiene esta idea y esta concepción del ocio humanista que les voy a contar. Entonces la pregunta finalmente es ¿qué es lo que es el ocio? Y aquí puse una serie de ideas que hay sobre el ocio. Es una industria y un sector económico. Puede ser, es un fenómeno social. Después vamos a tener unas diapositivas que vamos a mirar la vacilidad de la cantidad de personas que tienen algunas prácticas de ocio realmente impresionantes. Si identificáramos el ver televisión por ejemplo como una práctica de ocio que puede ser discutible estamos hablando de un fenómeno que antes probablemente los 16 millones de chilenos si hay que ir a los 17 para no meterlo en el tema de acceso que lo sabemos muy bien pero los 16 y 17 millones de chilenos tendrían esa práctica de ocio probablemente. Hay gente y literatura que lo soya con actividad con actividad de ocio. El ocio es mi pasatiempo el ocio es cuando voy a jugar fútbol el ocio es cuando me junto con mis compañeros a jugar cartas cuando voy a tomar café etc. Un tipo de tiempo y aquí después vamos a ver una pequeña impresionación el ocio no es sinónimo de tiempo libre las experiencias del ocio se pueden dar y se dan frecuentemente en ambientes de trabajo en ambientes de estudio. Una filosofía es una actitud frente a la vida los ociosos los mal llamados ociosos pueden también entender el ocio como una manera de mirar el mundo como un derecho humano como les decía recién y como una experiencia humana y eso es lo que yo quisiera profundizar. Hay estudios y hay escuelas que se ayudan a mirar el ocio como fenómeno como sector económico yo no voy a más que darle algunas señales sobre eso pero me gustaría explicar sobre experiencia humana. Y la experiencia humana es lo que el ocio humanista desde ahí entiende el ocio desde una experiencia humana que ya sé cómo lo define es una experiencia integral de la persona y un derecho humano fundamental esa es la gran declaración lo entendemos en esas dos dimensiones como un derecho humano y como una experiencia personal y una experiencia integral total compleja direccional el ocio puede tener direcciones puede ser positivo puede ser negativo puede ser nocivo el ocio ya voy a continuar explicando cuáles pueden ser esas posibilidades es multiface si ustedes se imaginan yo les digo mira ustedes van a ir de vacaciones al lugar que quieran en cualquier parte del mundo en su medio y esto lo van a hacer en marzo del otro año porque es un premio pero tienen que todo este tiempo elegir el lugar ustedes antes de ir a ese lugar ya están disfrutando el proceso de anticipación todo ese proceso de anticipación es parte de las prácticas propias del ocio cuando digo me voy a juntar a ver una gran película que quiero ver en ese segundo tiempo ya me voy pasando la película cuando vuelca a mí va encima luego tengo la evidencia propia del ocio en el momento el in situ pero después la rememoro y la recuerdo y traigo las fotos del viaje y la foto con mi amigo y la pongo de mi descansa pantalla entonces la veo cada vez que la veo me recuerdo entonces es multidimensional es multiface pasa en distintos momentos del tiempo y es multidimensional como decía también ahí porque desde el punto de vista de los beneficios por ejemplo genera beneficios en distintas dimensiones personales económicas sociales interpersonales relacionales ambientales cuando uno tiene una experiencia de ocio se despliega en distintas dimensiones y esto es muy importante está centrado en actuaciones queridas este paréntesis libres el ocio por definición es una experiencia libre la cual yo acudo libremente a muchos de ustedes en este minuto están en una experiencia de ocio porque no acudieron libremente aunque a lo mejor y esperemos que sean choquenidas pero libremente no acudieron entonces hay una una tensión dentro de la motivación extrínseca y la motivación extrínseca es que no está resuelta pero es satisfactorio siempre debe ser satisfactorio y lo satisfactorio no es necesariamente sinónimo de placer y de comodidad hay gente que tiene experiencias durísimas los escaladores probablemente cuando llevan tres días escalando una ruta y le toman la tormenta no es que lo hacen bien en ese momento no creen que la gente que está ahí lo está pasando bien pero en el total en la vuelta cuando regresan a su casa es satisfactorio la satisfacción del logro del desafío también es parte de la experiencia de ocio y autotélica y este concepto de los conceptos claves es que es lo autotélico refiere que se abuelta el sí mismo el objeto del ocio de la experiencia de ocio es la experiencia de ocio no es los productos de ella por ejemplo si yo les pregunto a ustedes piensen en su experiencia de ocio más familiar su práctica de ocio es lo que más les gusta ¿cuál es tu nombre? está bien ¿cuál es tu práctica de ocio así la más común la que más te gusta? cine, tele, jugar, fútbol ve el película y cuando uno ve la película no espera cómo va a ver esa película porque le va a generar un producto o le va a generar una reflexión ve por el placer de ver la película cuando va desde el punto de vista del ocio entonces termina la película y se ha rotado la experiencia de ocio nos genera producto aunque vamos a ver después que paradójicamente tiene muchísimos beneficios como resultado pero desde el punto de vista de la violencia no es autotélico y comienza a ir personal con la eficacia individual me detengo en esta definición porque este es un parágrafo con el cual uno puede tratar de identificar cuándo o no está en una experiencia de ocio y por ejemplo si yo remito a lo que le decía no soy como experiencia nociva el consumo de droga en un principio uno puede asociarlo a una experiencia de ocio porque es libre yo voy y deseo consumir una droga es satisfactorio no, es satisfactorio por algo malo es autotélico yo me drogo para eso no me drogo porque quiero un producto adicional me drogo porque yo no estoy drogando hace rato y pasando increíble y tiene por supuesto eficaces personales y sociales eso está muy bien eso cumple con la definición de ocio es discutible cuándo después se te produce una adicción y ya no eres libre ¿ya? porque ya cuando vas a hacer una adicción ya no tienes que rentar aquí sino que estás obligado con las circunstancias a consumir ese esa droga o ese vino estas son algunas de los tipos de experiencias más clásicos registrados en la literatura sobre qué es lo que es una experiencia de ocio hay algunos autores que lo han estudiado la relajación es una de las más clásicas la foto de la persona echada para trabajar con las piernas delante esa es una clásica experiencia de ocio poco productiva quizás poco aportará el desarrollo humano lo volvamos discutiendo pero es una clásica experiencia de recreación de volver a crear las condiciones para el trabajo ¿no? cuando estoy cansado lo que hago voy a descansar para volver a crear las condiciones para trabajar recrear entonces lo primero que hago es descansar probablemente si no estoy descansado no puedo hacer una práctica de ocio no tengo la energía de activación necesaria lo que les pasa a la mayoría de los chilenos me mando dos horas de viaje en Transantiago o en la micro o en el metro o a pata llego a la casa y me dicen vamos a andar en bicicleta no puedo no me da la posibilidad de subirme la bici y vendrán entonces primero me tengo relajado tengo que descansar acá hay una distinción interesante el Robert Staines habla de dos tipos de ocio el ocio casual que el ocio más espontáneo que yo salgo acá y pronto me encuentro con un amigo con mi amigo voy a tomar un café y nos ponemos a conversar y se produce una violencia de ocio en ese minuto estamos ahí libremente empezamos a tener una conversación entretenida entonces satisfactoria nos produce cierta comunicación e interrogación se produce una experiencia súper casual no es planificada ni mucho menos y el ocio serio o el sustancial es el ocio que Staines habla de las personas que inician una suerte de carrera de ocio hace un año había un comercial no sé si lo habíamos ustedes de un comercial no diga de qué ni me acuerdo pero de cuál es el sueño de todo joven emprendedor poner un bar en la playa en el caribe ¿no? así como que todos sueñan alguna vez poner un bar en la playa y después vivo ahí en la playa y hay gente que lo hace hay gente que transforma su ocio su afición en profesión caso clásico los artistas un artista que es un tipo un músico que es innato o trabajado o lo único que es tocar música que trabaja en eso se dedica seriamente a esto y termina siendo su profesión yo ya me pongo el ejemplo que es un poco disculpable pero ustedes habrán visto a Ravelina una bucha una vez a jugar fútbol ese tipo estaba trabajando cuando jugaba fútbol yo nunca imaginé que estuviera trabajando como jugador y él transformó su afición su pasión en una beca hizo una carrera increíble con un talento extraordinario pero él más bien estaba en ocio más que todo bueno hay autores que hablan y esto es muy remitido a las relaciones con los espacios naturales y también con los viajeros de la conexión espiritual que se produce con el lugar a partir de experiencias de ocio es frecuente cuando uno va a un parque nacional de una belleza muy majestuosa que la gente se conmueva y tenga sensaciones de integración espiritual con el lugar y con el planeta eso es muy frecuente y esto también pasa por ejemplo en los grandes monumentos relacionados con la religión es muy frecuente que las personas si van los católicos van a San Pedro en el Vaticano se produzcan procesos de conexión y hay un hay un efecto que probablemente lo conozcan el efecto Stendhal no sé si lo han escuchado hablar Stendhal es un pintor que habla inglés que él relata tiene un relato muy interesante de cuando él se enfrenta a una pintura que él había buscado toda la vida en un museo y cuando él se enfrenta a esta pintura se sale a llorar a llorar es tan la emoción que él tiene al ver esta pintura que llora durante mucho tiempo una emoción emocional y espiritual respecto de su experiencia de voz luego está la experiencia Stendhal que no la voy a entender eso le voy a decir que esta es la experiencia que es como del disfrute en detalle el clásico ejemplo de Stendhal es cuando uno está yo le digo mira van a estar sentaditos frente a una chimenea tomándose una copita de vino con unos quesitos unos chocolates y uno hace así como que como que empieza a disfrutar o se imagina el disfrute ese disfrute delicado solo con imaginarse la situación y como que hace un experto de ese disfrute de los tipos que se vayan a tomar vino y que no los que terminan en la calle sino los que empiezan a acatar el vino es un disfrute absoluto no sé si hayan tomado caja o cual era hacer eso pero empiezan a hacer distinciones incluso respecto al sabor etc la experiencia catártica que está muy de nuevo hoy día de cómo esto a partir de las de emociones tan contradictorias como la pena y la alegría se produce un fenómeno de inmersión profundo y de como sensaciones con el teatro habitual que se produzca en este tipo de experiencias el ocio solidario que lo definen en la cuenta que es un ocio cuando tú tienes una práctica de ocio desarrollada encuentras que están positivas y te dan ganas de transmitírselo a otros es muy clásico de los entrenadores del fútbol de los barrios ¿por qué hacen son entrenadores del fútbol de los barrios? porque aman lo que hacen y creen que es súper bueno y van y lo comparten y solidarizan con eso es como una práctica muy interesante porque la solidaridad uno siempre la imagina con catástrofe con gente muriéndose con la teléfono qué sé yo pero también es solidaridad cuando yo quiero enseñarle a escalar a alguien y voluntariamente voy y le enseño a escalar a alguien y llevo gente a la montaña por ejemplo y finalmente está la experiencia óptima o de flujo que esta ya es la más conocida de todos que este es un un autor norteamericano impronunciable que esta es muy clásica muy conocida voy a detener muy brevemente porque quería escuchar un diálogo pero creo que no es tan importante lo voy a hacer a través de este gráfico si lo ven esta es la definición clásica de la experiencia de flujo cuando las personas echan flujo este Chisimihanji lo que hizo fue estudiar a más de 4.000 personas con unas pulseras electrónicas aleatorias que le hacía un click varias veces al día y cada que la persona le hacía un click lo que tenía que hacer la persona notara que es lo que estaba haciendo y como se sentía en grado de felicidad del 1 al 10 con lo que estaba haciendo y esto lo hizo en Estados Unidos en Perú en Italia una cosa una muestra increíble y lo que le descubrió que la gente cuando decía que estaba más feliz era cuando describía que estaba que entraba en estados de flujo o en experiencias ópticas y eso se producía cuando el nivel de dificultad de la tarea de la parte que estaba haciendo era muy alto pero el nivel de destreza era muy alto también cuando se encuentran esos dos niveles en sus exigencias altas se producen estados de flujo como este canal de flujo que le llaman y esto se produce en distintas tareas se produce en la lectura se produce en el curiosamente hay varios relatos de talleres de arquitectura y la gente cuando ha hecho el canal de flujo ¿qué le pasa? pierde conciencia al tiempo pierde noción de la temporalidad pierde noción de dónde está se concentra de una manera bastante particular como bien extraordinaria hay una concentración de tu mente de tu cuerpo de tu espíritu de una tarea entonces tu sensación casi te incorpora no ser corporal o estar metido en tu tarea completamente se dan estas experiencias de flujo ¿qué pasa si yo estoy interesante para la educación tú no me voy a meter? si los desafíos son muy altos y las habilidades son bajas se producen si el desafío se produce ansiedad porque claro yo le digo al estudiante oye terminé la tarea de la fe de mañana y le dije los cuatro papers a un sitio me vamos a hacer eso inmediatamente porque no lo voy a poder hacer si por el contrario la tarea es muy baja y por ejemplo las habilidades son muy altas si yo le digo a un escalador experto y digo oye espero que mañana subo ahí desde el plano desde el puerto hasta arriba se va a morir se va a quedar dormido se va a relajar totalmente porque no es un desafío es interesante porque uno puede pensar y diseñar experiencias que conjuguen estas dos dimensiones la exigencia por lo tanto y la habilidad eso implica conocer el público para poder hacer eso porque eso es muy complicado pero en términos educativos una gran en términos de turismo por ejemplo esto es un desafío para el turismo de aventura es lo que persiguen siempre tener experiencias de flujo experiencias óptimas ahí están las características no voy a entrar porque queda bastante mal segundo dimensiones ¿se acuerdan que una la etimología era una solución del concepto llegamos desde las coles hasta la experiencia humana hasta la experiencia de flujo que están distintas experiencias y ahora les quiero hablar un poquito ¿por qué se entiende el ocio como un ámbito del desarrollo humano? ¿cómo aporta el desarrollo humano? hay cinco aspectos que a mí me parece que son muy centrales uno relacionado con la satisfacción de cómo la experiencia del ocio que yo tengo me genera una satisfacción vital de la sensación de placer de felicidad y ahí usamos el concepto de bienestar subjetivo de felicidad que es más o menos lo que la ciencia ha dado a utilizar para hablar de felicidad ¿no? la ciencia se resiste un poquito de hablar de felicidad con un concepto muy complejo y que además acude a usted en materia filosófica y personal y están hablando en el último tiempo de bienestar subjetivo luego está el ocio como ámbito de desarrollo que estos los segundos y terceros en sí mismos se explican como ámbito de desarrollo el ocio está siendo de los pocos espacios en la sociedad que las personas pueden vivenciar y ejercer libertad uno puede cuestionar si están alienados o no las personas pero desde mi decisión son los pocos espacios que yo tengo donde yo puedo hacer lo que yo quiera y tomar decisiones libremente y comprometerme también libremente pero comprometerme yo siempre ocupo el ejemplo de fútbol porque es lo más vacío pero la gente que juega los campeonatos de liga o del barrio los fines de semana y va una vez a la semana está súper comprometida y él libremente se comprometió hasta jugando los domingos a las 8 de la mañana y tiene que ir a casa de entrano pero él libremente está comprometido es un ejercicio de libertad y en los pocos espacios que la sociedad existe hoy día el autotelismo tiene que ver con lo que decía es de los pocos espacios también que no está relacionado con producir algo con la obligación de ser algo de ser eficiente si yo voy a jugar por ejemplo en póker con mi amigo y no apostamos plata entonces yo por el placer no voy porque quiero ganar y ser el mejor sino que por el placer de estar jugando con mi amigo como necesidad que voy a mostrar en este ámbito un poquito más la necesidad como hay unas descripciones del ocio como necesidad humana y como la experiencia no somos portadoras de beneficios creo que allí voy a mostrar más fíjense cómo viene está sugerido de aquí de nuevo a Cuba más falta está más falta para comprar leche en esos tiempos la leche se compraba así en botellita que volvía en botellas de líquido que yo por favor te llamo así y se encuentra con Manolito que es un amigo que es muy metálico entonces mira en la cara de Manolito como está contando la plata entonces Manolito mira esta cara de acceso a la parte y dice para que sepa la leche está muy poco va a ser la felicidad entonces claro ¿qué es lo que hace que uno tenga un bienestar personal que sienta que está en donde está subjetivo también depende de la persona probablemente para Manolito en la larga probablemente para Manolito hay otra cosa el compromiso político el movimiento ciudadano lo que sea pero también hay parte de la subjetividad sin embargo hay ciertas señales intentos de medición de felicidad yo aquí voy a estar de felicidad y de estar subjetivo como sinónimo esto es un estudio que hicieron un par de profesores de la Universidad de Bogotá en que ellos decían está lleno de el ranking de felicidad ¿no es cierto? y Chile normalmente no parece tan mal rankeado o te dicen el 75% de los chilenos dicen que está satisfecho con su vida ¿y eso qué nos dice? finalmente no nos dice mucho ¿no? porque el 75% de los que yo creo que soy feliz está bien pero ¿cómo hacer lo que es el 100% del 90% del 70% entonces lo que hicieron ellos fue compararse los par de ranking y dijeron bueno veamos cómo somos en comparación con lo que dicen los demás para ver cómo estamos y hicieron un indicador y miren lo interesante es que el verde es cuando están igualmente felices o menos los países rojos es que son menos felices que nosotros y el morado azul es que son más felices el cafecito oscuro o este es sin información y fíjense que es muy interesante porque nosotros que miramos tan a nuevo a nuestros vecinos resulta que en comparación ellos se sienten más felices que nosotros en Argentina en Uruguay en Brasil en Colombia los peruanos que los descalificamos todo el tiempo se sienten igual de felices que nosotros y nuestro modelo como desarrollo norteamericano está a la vara tampoco que sean mucho más felices que nosotros no se sientan más felices y bueno probablemente aquí hay los países en rojo africanos sobre todo porque en los índices que están sucediendo también se incluyen variables más objetivas como acceso a educación salud entonces también hay una cuestión que lo hace más complejo pero es interesante ver como cuando nos comparamos resulta que no somos tan buenos como creemos que somos esto es parte del informe de salud humana del PNUD en 2012 que se llamaba Bienestar Subjetivo era sobre esto un estudio en Chile y fíjense que lo que es bien complejo es que si bien la plata no hace la astericidad como decía o creía más falta sí influye aquí están los niveles socioeconómicos y la escala de satisfacción vital claro los que están en ABC1 sienten que tienen un 95% de satisfacción vital con su vida y los que están en la clase E o en el localizado en E es casi el 50% entonces claro la plata importa desde la percepción pero ahí sí juegan un rol importante las experiencias de los fíjense en esto estas son las capacidades que se han identificado para tener este caso Subjetivo el PNUD dice que si las personas desarrollan estas capacidades pueden tener mejores condiciones para sentirse felices y de estas que están ahí yo creo que hay al menos tres que son particularmente relacionadas con el uso estar bien con uno mismo y tener vida interior hoy día eso probablemente difícilmente se desarrolla en la escuela tal como estamos de los cuales el día el punto escolar comienza cuando estás en el jardín infantil y terminamos a salir del colegio y después tenemos la universidad pero fíjense que los niños hoy día entran al mundo escolarizado a los diez meses más y están sometidos a un mundo escolarizado de los diez meses hasta los dieciocho años esto siempre ha ocurrido con los profes de la universidad entonces cuando llegan los alumnos al primer año de la universidad están agotados llevan dieciocho años de su vida en un ritmo escolarizado y cuando entran la universidad les pedimos que sean reflexivos autónomos autonalizados que sean capaces de ser críticos y durante dieciocho años no les han dado la oportunidad de hacerlo entonces el uso de uno de los pocos espacios que aún sostienen en ese lugar mejorarse con uno mismo y tener vida interior poder experimentar placer y emoción eso básicamente lo que se vincula con la satisfacción de la experiencia y poder disfrutar y sentirse parte de la naturaleza hoy eso en nuestro país está dejado básicamente en manos de cada uno de los impulsos individuales el estado no se hace cargo de que la gente disfrute la naturaleza y sea parte de la naturaleza eso difícilmente lo ha hecho entonces queda en manos todavía de los impulsos personales esto es un dato que yo lo pongo no voy a mostrar detalles pero en el Informe de Desarrollo Humano surgió una cosa muy interesante que si uno mira cómo ha evolucionado la satisfacción vital en Chile esta es la individual la naranjita ha ido subiendo la curva bastante acernente pero los investigadores dijeron bueno pero nos sentimos tan bien somos tan felices en Chile por esta declaración y decirle que el descontento en las calles esto es el 2012 imagínense de que estaba nutrido el descontento en las calles es brutal la gente sale a manifestarse porque no está contenta con la educación no está contenta con la salud no está contenta con la FP con la previsión con su trabajo no estamos contentos con nada pero nos sentimos 77% de satisfacción vital entonces haría algo raro entonces los investigadores analizaron y se dieron cuenta que lo que sí había fallado es la confianza en las instituciones y en los vecinos y en las personas entonces lo que pasa es que los chilenos somos muy contentos según nosotros mismos de nuestra vida individual pero cuando tenemos que confiar en los demás se nos produce una distancia y esa brecha el ocio no es la manasea yo lo planteo un poco así pero el ocio sí permite ayudar a confiar en los demás porque me obliga a encontrarme con otros salvo en alguna experiencia de ocio muy interesante otro dato que para darle un poco de idea de este tema de cómo está la experiencia de ocio el tiempo de ocio en Chile fíjense que este es un estudio desarrollado por un investigador chileno también de los BPRC Peña que analizó los tiempos destinados a los niños al tiempo libre en los años 80 y ahora hasta el año 2000 fíjense lo que dice ahí que hoy día los niños tienen 120 minutos menos al día de tiempo para jugar que en los años 80 yo soy de los 80 de anterior entonces yo me acuerdo que yo no tenía jornada completa yo tenía media jornada de colegio tenía la tarde libre entonces teníamos 120 minutos más efectivamente para jugar y para hacer lo que hicieron o ya no lo tienen y este dato es brutal ¿no? 46% de los niños en un estudio de la universidad hecho en el 2010 rara vez o nunca saben la palabra el 71% dice que el lugar para divertirse son los monos no sé si están buenos o no ahora paso al otro punto el ocio como necesidad ¿se acuerdan? usted ha leído a Max Neff con esta la propuesta de salud calomano bueno Max Neff hace una cosa muy interesante que hace la división entre satisfactores y necesidades ¿no? él discute que lo que ha ido haciendo es transformar los satisfactores en necesidades y no hemos sido claros cuáles son las necesidades fundamentales de las personas y cuando él despide la necesidad personal lo interesante es que propone el ocio como una de las necesidades humanas fundamentales y lo pone y lo coloca en un lugar de privilegio y esta matriz de análisis de Max Neff es una matriz en realidad en Latinoamérica tiene mucha influencia es muy utilizada en distintos lugares pero obviamente Chile no ha tenido el impacto que tenía en otros lugares pero esta es una de las matrices utilizadas para identificar y medir calidad de vida más importantes que por lo menos en Latinoamérica y afortunadamente pone el ocio como un lugar central ¿ustedes han escuchado alguna vez hablar de este índice de calidad de ciudades que hace el Instituto de Estudio de Palabra de la Católica? que ranquea la ciudad bueno yo he hablado con Arturo Ariad acá y te lo dije por el profesor de la Universidad y no tenemos el ocio como el evento diferenciador de calidad de vida de ciudades y no tenemos porque las fuentes que usa ese indicador son fuentes oficiales y cuantitativas y en Chile no medimos desde ese punto de vista y hay un desafío ahí nosotros estamos conversando y a lo mejor algunos tiempos vamos a plantear la idea de cómo medir ocio para que esté en los indicadores de calidad de vida ciudad hay un indicador de áreas verdes hay un indicador de espacios creativos pero desde las experiencias porque además yo lo puedo hacer en áreas públicas y también lo puedo hacer en áreas privadas mi experiencia de ocio y eso no está medido no está cuantificado pero también es difícil de cuantificar eso sí es difícil de cuantificar hay o sea procrastinando y hasta ahí que no ocio sí y no porque mira el una de las de las cualidades que tiene el el ocio humanista que nosotros planteamos es que aunque no esté orientada a obtener beneficio tu práctica de ocio tiene que ser una práctica que te favorezca el desarrollo humano entonces procrastinar puede ser una práctica de ocio cuando te favorece cuando se transforma en algo que no te favorece ya no es una práctica de ocio un poco lo pasa con la droga ¿no? hasta que favorece el desarrollo humano ¿cuál es el límite? es una práctica de ocio humanista cuando no lo es ya deja de ser la práctica de ocio o sea la pereza que me preocuparon para obtener sería es que mira la pereza ¿hasta dónde la pereza? porque la pereza si te permite recuperarte para poder despegarte es una práctica de ocio y cuando además es una práctica de ocio que yo conscientemente desarrollo o sea descanso no es descanso porque es descanso porque me necesito descansar usted es deprimido y no no salió de la casa nunca claro o sea ya es difícil entender la depresión o la inmovilidad como una práctica de ocio ahora los griegos los pensadores decían que no hacer nada era un gran momento porque ahí decían prácticas de contemplación pero prácticas de contemplación además que son prácticas que tenían ciertos rituales cierta manera de hacer la verdad es que yo me sentaba a mirar por mirar sino que tenía cierta escritura sobre contemplación entonces sí hay una discusión interesante respecto de hasta dónde podemos porque tiene que ver con eso de la escritura o sea me imagino que para Medido van a definir esa estructura claro porque mira ¿cómo se han ido en otras partes? hay digamos los presupuestos de tiempo son presupuestos de tiempo que las personas lo que hacen y se entrevistan y también son como los bitáculos autorregulados de escribir lo que yo hago durante un periodo de tiempo durante un mes todos los días se registra a esas personas qué es lo que hacen entonces tú puedes decir que esta persona durante el día dedica ocho horas a dormir dos horas a cuestiones de orden higiénico alimentación una hora de desplazamiento seis horas de trabajar dos horas de recuperación y cuánto me lleva a mí para poder efectivamente desarrollarlo en una experiencia de ocio que yo identifico como experiencia de ocio y la registro esa es una manera de hacerlo eso es cómo se se puede proyectar y eso es lo más difícil no cómo se puede inferir porque un estudio así inferible y o internet que puede ser lo que se ha ido en Chile sería enorme gigantesco pero esos presupuestos de tiempo son los más usados para identificar el ocio cuánto de ocio yo practico o cuánto la sociedad está aquí y cómo se valora en la en la encuesta de valores europeos del año 2010 el ocio había escalado sobre el valor del trabajo como valor 2010 resultaba tomado en 2009 en la política en 2010 en 2012 el trabajo volvió a estar más bien porque como vio la crisis la gente valoraba más tener trabajo que ocio o sea también es como pendular en el momento que la domina bueno mira bajo bajo eso no sé pero el ocio no empieza de alguna manera a ser como un a ver como un bien de consumo de lujo un poco y poder acceder efectivamente a ocio como algo que vas a tener un beneficio y que vas a tener que faltar todo el tiempo para para lograr que ocio lo planteas tú y que no sea perder el tiempo procrastinar es que yo creo que eso se puede percibir así en la medida que dejamos en manos del mercado la experiencia de ocio por ejemplo mira yo hay una experiencia o una práctica de ocio que es grave que es caminar a nadie le presta un peso salir a caminar por su barrio en lugares que tenemos en Chile por la costanera por el bosque ni siquiera tenés que desplazarte para caminar tú desplazarte a andar en bicicleta tiene el costo de una bicicleta porque si me necesitas viajar te puede costar 50 luna no es lo que se transforme el lujo si claro lo que conversamos recién pero lo que conversamos como tú partiste o sea si viajaste 4 horas entras a Santiago o 4 horas entras a Santiago o vuelta o sea te desplazaste trabajando no tenís tiempo después para salir a caminar finalmente incluso esa caminata que está a ti termina siendo un lujo si en esos términos si se puede pensar sobre todo en las poblaciones más vulnerables ahora eso se conjuga porque tampoco hemos tenido educación para el ocio porque efectivamente tú puedes tener 2 horas de transantiago y te has agotado en tu casa pero si tú tienes una afición instalada lo primero que vas a salir a tu casa sería la mía porque sabes que lo que hace es que te restaura te genera mejores condiciones te sientes mejor incluso puedes estar mejor para pasarte con tu familia pero si yo no he hecho educación para el ocio si hay un niño en los colegios no han tenido esa posibilidad de entender que sería tan invisible que la reconforta y esa experiencia no lo van a hacer nunca es lo que pasa fíjense que es lo que pasa habitualmente con la gente que jubila esto está bien escrito en Japón los jubilados los japoneses son reconocidos por trabajólicos cuando termina su tiempo laboral se van a las casas entran en depresiones profundas porque no han desarrollado prácticas del ocio y no saben que hacer y a esa edad no porque los 65 sean muy lejos sino porque no han tenido educación del ocio a los 66 la gente no se mete a bailar salsa si no bailes salsa ángel durante mi vida voy a llegar a los 66 y me da vergüenza de bailar salsa no tengo la habilidad de desarrollar por eso hay un concepto que se llama trayectoras de ocio las trayectoras de ocio normalmente se desarrollan cuando tú eres niño se despliegan un poquito en la adolescencia tienden a bajar bajan mucho hasta la universidad y la inserción laboral hasta los 40 o 45 años la gente no tiene tiempo pero si han tenido trayectoras de ocio importantes en su infancia cuando empiezan a tener más tiempo las recuperan y son capaces de reactivar sus trayectoras de ocio sus prácticas si no han tenido la infancia y la adolescencia es muy difícil que sean capaces de levantar prácticas de ocio después de los 65 años por eso está central tener educación de ocio porque si no no lo tenemos en Japón hay otra depresión que es más difícil es la depresión que le da a la esposa de los jubilados porque la esposa de los jubilados en Japón fue o era una sociedad que es machista la mujer está en la casa tiene su casa ordenada perfecta y llega el pelotudo que jubila y no sabe qué hacer y empieza a querer ayudar hoy y te ayudo y cocino y hoy la cama está abalecha y la mujer se desespera porque además el otro no sabe qué hacer y anda enseñando a la mujer que la casa y las mujeres se deprimen y es una depresión diagnosticada identificada como la esposa de él pero tuvo que no tuvo ni más que no sabe qué hacer en los cuales pueden ofrecer que no toma bueno a ver avanza un poco más esto es lo que les decía hay una línea de estudios de ocio que se vincula con los beneficios que produce el ocio estos beneficios uno los podría definir como incluso no previsto yo no voy a caminar al parque no voy a caminar a la montaña porque quiero tener un beneficio personal social económico sino porque disfruto tanto esa es mi percepción desde ahí surgió una experiencia de ocio si yo la transformo en algo que tiene un objetivo particular como secundario ya no es una experiencia de ocio puede tener beneficio igual que es un poco lo que hacemos con la educación y la discusión que tenemos con el juego del ocio el juego tiene casi los mismos principios que el ocio es libre es autotécnico es satisfactorio se supone que el niño o las personas juegan libremente no obligados pero el juego dirigido el juego de la educación que el profesor propone que el profesor dispone no es libre pero si le produce estos beneficios y el profesor lo orienta yo desabrí un juego para la autoestima un juego para la integración social un juego para pero las prácticas de ocio desde el jugador desde el que hace la experiencia de ocio tienen que ser siempre libres pero igual produce beneficios los beneficios que se han descrito están en esas áreas miren entonces estas son las categorías de beneficios de ocio que se han descrito los dos doctores que más han trabajado esto ha sido Beverly Driver esta es una investigadora norteamericana que ha investigado básicamente los beneficios del ocio a partir de la experiencia de la naturaleza y estos Tinsley que Howard Tinsley y su mujer que han estudiado los beneficios de ocio en general y lo describen en estas categorías en estas cinco categorías yo voy a pasar brevemente por cada uno para que se haga una idea de cómo aquí se refiere cuando hay un beneficio social en las prácticas de ocio uno de los beneficios más descritos es la función de socialización cuando las personas tienen prácticas de ocio los colectivos tienen prácticas de ocio me siento parte influyo en la sociedad soy parte de la sociedad voy al club deportivo voy al café voy al restaurante voy al centro cultural soy parte de esta sociedad en este sentido las prácticas de ocio autónomas virtuales en un computador solo en el lado no benefician nuestros temas pero si ves que ese ocio ha sido descrito como una parte importante de integración incluso para personas que tienen condiciones de vulnerabilidad es muy clásico esto de que los sectores de jóvenes con problemas de conducta o de consumo de droga una alternativa sea vengan a hacer club le hacemos deportes le hacemos activar aire libre nos invitamos a hacer orden de teatro porque se socializan y pasan a ser parte de ese mundo la función simbólica que después yo lo voy a ver un poco más en detalle es como las personas a partir de prácticas de ocio logran sentido de pertenencia a los lugares y con las comunidades con comunidades humanas si ustedes han estado alguna vez en un grupo scout por ejemplo los grupos scout se definen así como sentido de pertenencia de la manada y ahí viene la inspiración de la manada de Mojie y unos son los lobatos y los sentimos los scout se sienten parte sentido de pertenencia y me pongo el nombre y soy lince y soy bugo y no sé qué y los chicos viven en ese sentido de pertenencia y los scout yo tengo varios reparo de los scout pero los scout generan una condición de una formación particular la gente tiene scout tiene una mirada sobre el mundo sobre el mundo y la evolución terapéutica efectivamente por ejemplo para evitar consumo de droga a nivel social para evitar conducta inadecuada el ocio y las prácticas de ocio son condensales beneficio educativo aquí voy a hacer una mirada más general cuando hay prácticas de ocio y aquí en la escuela cuando hablan prácticas de ocio hablamos básicamente de juego cuando los colegios tienen posibilidades de salir a la naturaleza salir a los museos de tener actividades con la comunidad de participar en un forclórico se producen mejores aprendizajes incluso en la medición estandarizada este ofsted es como viene a ser como el simpson del reino unido y dice un estudio sobre cómo los niños que participaban en las actividades tenían mayor o peor rendimiento que los otros que no participaban y sin duda todo el ingeniero sugiere que los niños que participan en experiencias de ocio en el juego tienen mejor rendimiento escolar y eso es brutal porque en el fondo hoy día en Chile lo que está pasando en la escuela se ha echándola en los aprendizajes de las cuatro disciplinas fundamentales matemáticas lenguaje social y educacional y pareciera que los espacios para los pueblos y el ocio están cada vez más aislados fíjense estos datos es muy muy sugerente fíjense en el año 2003 la pongo que profeso porque lo que muestra esta gráfica es el porcentaje de niños fíjense esto es Estados Unidos entre 6 y 6 años mira lo mío que está bueno 6 y 6 años que es lo que hacen en un típico día están expuestos en un día típico el 83% de estos niños de 0 a 6 años está frente a alguna pantalla en algún momento el tiempo en algún momento el día en algún momento el día el 73% ve televisión el 73% ve video o DVD el 18% usa el computador y el 9% juega o DVD de 0 a 6 o sea niños que y esto es de 2003 cuando no había el iPhone cuando los celulares no tenían las aplicaciones que tenían hoy día yo creo que esta gráfica hoy día es es mortal pero estamos hablando de niños de 0 a 6 que pueden tener un año cada uno verá cómo lo hacen con sus niños pero es habitual el niño no come ¡pum! back yardage o los canales de panino ¿no es cierto? y de ahí los niños comen o los papás están sobrepasados oye ¿cuál es la película? los DVD en los autos atrás para que el viaje no joda ¿no? cuando uno es chico cuando uno es en el viaje irá cartando contando los patentes los colores de los autos los puentes pero hoy día no no meto la película ya no hay experiencia en el viaje cuando hacemos esa familia que no está la experiencia en el viaje el niño ¿sabes cuál es el viaje el niño? ¿cuántas películas se vio? pero no le ha hecho el puente no le ha hecho la montaña no le ha hecho el bosque no hay camión no hay nada ¿por qué está viendo la película? y está con la película todo el tiempo es bien brutal eso ¿no? y esta cosa es un invento un meme que lo haría que lo haría genial ¿no? al menos podríamos continuando en la dominancia de la tecnología al menos yo no digo que per se sea mala pero algo hay en el desequilibrio que está produciendo ahí ¿no? o sea porque eso dado que tiene aquí el colega es verdad que los niños están 8 horas en el colegio y fíjense que los niños en Chile lo que decíamos 120 minutos menos que los 80 de tiempo ¿a qué dediquen el tiempo? ¿cuándo pueden desarrollar prácticas de doce? si no se las decíamos en la escuela dado que están 8 horas al día en la escuela es ahí donde tenemos que se venirse ¿no? ya ahora de los beneficios aquí dijimos beneficios sociales beneficios educativos los beneficios económicos esto se identifica habitualmente en en lo que llaman las cadenas del beneficio de ocio es como esto por ejemplo por un ejemplo bien contado las personas que tienen prácticas de ocio habitual en el ámbito deportivo por ejemplo está identificado que tienen menos licencia tienen menos licencia médica tienen menos licencia médica le cuestan menos al estado le cuesta menos el trabajo a los privados si ustedes forman a los payas en ISAP por tanto tienen menos licencia tienen mejor productividad en tu empresa en tu lugar de trabajo y eso redunda en que tu empresa tiene mejores condiciones así el plan no puede ver y eso le tendría siendo que tienen mejor pif esos países que tienen prácticas de uso a los que tienen menos prácticas la gente que hace más deporte tiene mejor rendimiento que la gente que hace menos en general por supuesto siempre hay particularidad y uno no puede decir yo hago deporte y no sé si hago bien las cosas pero por lo menos se supone que en los datos dicen que sí hay prácticas y industrias de ocio en particular o áreas del ocio o sectores del ocio que generan el crecimiento económico en el local cuando son bien desarrollados el turismo es un clásico cuando es bien desarrollado cuando es más desarrollado también hay un problema pero los proyectos de ecoturismo los proyectos de desarrollo local ligados al turismo en comunidades indígenas por ejemplo en comunidades campesinas lo que hacen normalmente es dejar beneficio económico en ese lugar no es de la experiencia del ocio de los residentes pero es de la experiencia del ocio de los visitantes pero dejan y dejan bien cuando están bien desarrollados entonces los beneficios económicos del ocio son son cuantificables incluso en turismo se hacen lo que ya hemos escuchado hablar de las puertas satelitales de turismo porque el turismo como sector económico es difícil de cuantificar porque son los hoteles puede ser pero los hoteles también son por motivos de trabajo son los restaurantes pero también hay gente que va que no son que no son turistas son los aviones sí pero no todo entonces es complicado saber cuánto deja el turismo entonces se hacen cuentas satelitales donde se sacan de cada uno de estos sectores porcentajes que se acude el turismo y esos datos son increíbles en Chile es impresionante como el turismo tiene una predicción de duplicar incluso su ingreso del producto interno bruto en los próximos 5 años beneficios ambientales ¿cuáles son los beneficios ambientales del ocio? y aquí básicamente yo me remito a lo que yo más estudiaba que son los beneficios producto de la experiencia de ocio de la naturaleza cuando se hacen prácticas más recorrentes más masivas en los parques nacionales por ejemplo se produce inicialmente un impacto negativo cuando se masifica y los parques no están capacitados para administrar estas visitas lo que hace es que empiezan a haber impacto en los senderos impacto en los acampamentos impacto en la fauna en el agua pero cuando esto está bien previsto y se gestiona de alguna manera lo que hace que los parques mejoran sus servicios pasa todo lo contrario mejora los senderos hay mejores acampamentos hay mejor señal ética ¿ustedes han escuchado hablar de Puerto Madryn en la Argentina donde se metía en la fauna? aquí en el chino de Puerto Madryn hacia el Atlántico uno se va a Puerto Madryn o se alterna de ballena impresionante porque está garantizado ver ballenas a medio metro saltando ballenas fracas o estuarias y ese lugar tiene una masividad increíble pero ha sido bien administrado en el último tiempo y los datos dicen que las ballenas se reproducen más y mejor desde que hay visitantes acá hasta que ven visitantes pero eso es un dato lo que hace es que los animalistas dicen que las ballenas tienen una conexión importante con los seres humanos entonces cuando los seres humanos van en una condición de armonía de cuidado de admiración las ballenas se sienten cómodas a pesar de que hay una lancha que hace ruido pero ahí yo he ido y tuve ballenas con ballenatos ahí a un metro y eso es garantizado increíble entonces se producen a propósito de la gestión y de la visita de la experiencia de ocio de la naturaleza de beneficio mejora por ejemplo la especie en extinción dado que han sido objeto de admiración se han recogrado la especie de flora y de fauna entonces se produce el tipo de beneficio de una manera indieta a partir de las prácticas de ocio hay beneficios personales en las prácticas de ocio y aquí yo les quería mostrar desde dos perspectivas los beneficios personales han sido estudiados de dos maneras más o menos de literatura una que es como Red Design que es una escala la Regression Experience Preferent que es una escala calculativa y ha sido estudiado al último tiempo con una experiencia desde un punto de vista más cualitativo con una experiencia emergente como más completa más integral pero son dos caminos bien interesantes con bastante literatura abundante en ello y lo interesante creo yo les voy a mostrar un poquito de ambos esta es la escala que les decía la red Recreation Experience Preference esta escala tiene estos 11 dominios pero cada uno de estos dominios tiene del orden de 3 a 4 subdominios entonces es una escala bien grande con muchísima animación y se aplica normalmente con una escala Liger para la respuesta y arroja resultados cuantitativos y tiene que ver con las preferencias que las personas tienen sobre su experiencia de ocio ¿por qué prefieren o por qué hacen esta experiencia de ocio? y fíjense los dominios son al menos curiosos algunos esta es una traducción probablemente muy feliz pero hay algo por ejemplo de una estimulación es lo que les decía cuando las personas tienen prácticas de ocio que son desafiantes ellos describen que lo que más nos motiva para practicar esa actividad es el desafío clásico de los deportes de ventura de los montañistas que tienen que subir en la cumbre ahí está el desafío y el nivel de satisfacción por lograr ese desafío por alcanzarlo es lo que produce la imaginación ¿y qué es la situación en la montaña? donde practican autonomía y liderazgo tomar riesgos es parte importante de las prácticas de ocio tomar riesgos controlados lo que dicen los entrevistados y normalmente se traduce en que el placer de controlar el riesgo de manejarlo los tipos que hacen esta deportiva de altura no se quieren matar normalmente lo que hacen es ser súper cuidadosos y profesionales en manejar esa actividad lo que pasa es que a veces falla ¿se acuerdan hace un poquito el chico que hacía salto base? que se mató y hace ese suicidio y se mató salto base estos saltos que hacen desde acantilados y que a veces caen con parapente o con una especie de planeadores que son como las alas que llegan de los trajes la gente que practica esa esa afición tiene mucho cuidado en el control del riesgo y lo maneja y eso es lo que los motiva manejar el riesgo va a sacar esa es falla y es mucho el riesgo que toma si saltar de mil metros para abajo sin paracaídas es probablemente lo más riesgo del planeta en el deporte equipamiento fíjense que este es bien ridícula pero es uno de los dominios que si aparecen en la escala es y esto sea particularmente las cosas del aire libre la gente le gusta y se siente bien poder estrenar y mostrar su equipo como la española me compre la bicicleta Cannondale 3 millones de pesos y lo único que me viene en ella y ahí la gente no lo dice así de buenas primeras pero es una de las motivaciones y que ganando con mi ropa a las roces y la sala el mismo punto la gente ¿por qué se compra las zapatillas de Ronaldo la última de que no lo hago después viene que se las vea que las tengo entonces es parte de los dominios que existen cuestionado o no fíjense que hay muchísimos disfrutar naturaleza condición física el descanso probablemente este la dimensión de escape fíjense que hay tres dimensiones de escape es una de las dimensiones más universales de los sentidos y las prácticas de la gente practica y tiene la descripción de negocio porque quiere escapar de la rutina esa es como probablemente la más frecuente de todas la que inclua otras distintas por ejemplo el disfrute de la naturaleza tiene que ver también con eso con el contraste de la vida que lleva a la ciudad escapar de esta ciudad y de la naturaleza ustedes saben que es un dato que yo tiro porque a mi me impactó desde el año 2007 es la primera vez que más de la mitad del planeta vive en ciudades antes de 2007 vivíamos más en el campo a partir de 2007 más de la mitad del planeta viven ciudades y eso es probablemente porque los chinos están yendo a las ciudades pero los chinos siguen a las ciudades y vamos a aumentar esa claro si no sé si han escuchado esto hace como 4 años iban a hacer una central hidroeléctrica en la ciudad en China y erradicar una 4 millones de personas va a ser una central hidroeléctrica y les construyen en China están construyendo ciudades en la que digo de gente no sé si son ciudades palosos pero están construyendo ciudades eso es como reto ¿se acuerdan? que el beneficio personal se puede ver como en esta mirada como en esta escala que estoy estudiando y la otra como una experiencia más compleja y importante ¿qué es lo que dice cuando habla de una experiencia emergente? lo que dice la literatura es que las experiencias de negocio son distintas cada vez en cada persona y en cada momento yo puedo ir a remar con un amigo con un día despejado en la playa de Pucón hacer una ruta y al día siguiente voy con el mismo amigo en la misma ruta con la misma producción climática y la experiencia es distinta emerge de manera diferente porque se conjugan dimensiones distintas porque voy yo con mi experiencia personal de ese momento ¿cómo estoy? ¿cómo me siento? ¿qué es lo que traigo arrastrando de ese día? ¿cómo está mi amigo que esté yendo a remar? por tanto hay una interrelación de que él también puede ver el distinto y también mi experiencia anterior carga sobre la que la de ayer es distinta a la que tú no doy porque ya la tuve entonces la experiencia emerge de manera distinta muy compleja es compleja porque como decimos al principio esta mirada sugiere que hay que ver siempre la experiencia de ocio en la entidad fácil ¿no? y siempre hay que entender la experiencia de ocio desde ahí y por tanto cuando uno piensa porque es que la infraestructura es palocio también debería pensar ¿cómo yo me hago algo delante? ¿cómo me hago un árbol después? yo me acuerdo que imagino que en otras partes habrá pero en Bilbao frente al Museo Buchenheim que es un museo de arte moderno con un edificio bien espectacular pero mejor para que usted lo va a admirar de Frank Griello ¿cierto? hay un aparato de teleponismo moneda y te saca un video en ese momento en vivo y lo manda a la gente que tú querés entonces tú te ponés frente al video así y no sé qué y lo está mandando en ese minuto tu amigo en otro lado está en la caída lo que estoy haciendo es compartir mi experiencia de ocio de ese momento in situ con la gente que está en otra parte y que después me lo voy a encontrar y me va a decir ¡oh! el video y me va a permitir enamorar esa experiencia esto está pensado para vincular la experiencia actual con la experiencia futura con esa fase ¿no? hay una manera de mirar lo que le decía que una experiencia cuando es compleja es integral es que la experiencia de nuevo me ha venido el tema con la relación con la naturaleza las personas cuando tienen experiencias profundas de contacto con la naturaleza a partir del ocio lo que hacen es percibirse como parte de la naturaleza y actualmente se anomenan el yo ecológico las personas se sienten parte su yo es parte del universo esto es bien curioso pero esto es bien frecuente y las personas que tienen aficiones a la energía ¿no? entonces esto es un elemento que incluso yo creo que no tengo muy claro ahí como se puede expresar esto en otras prácticas de ocio que no sean esta integración profunda con el objeto del ocio porque el objeto de los aficionados del ocio de la naturaleza es la naturaleza y lo que produce este fenómeno de ir y tener práctica es la integración total yo me siento parte de ese fenómeno y eso es bien impresionante porque las declaraciones de estas personas son yo soy la naturaleza no yo soy parte yo soy la naturaleza incluso hay gente y esto yo lo he recomendado con gente con gente amigos mapuche ellos sienten dicen sentir cuando un árbol les dañaba el dinero de integración es inimaginable a nosotros y se produce a partir de experiencias de ocio no siempre pero en muchas y hay como les decía hace un rato también hay niveles que incluso las prácticas de ocio alcanzan los espacios religiosos voy a acelerar lo que me quedé a un concepto todavía te voy a explicar tres conceptos yo les decía ¿por qué es importante hacer educación del ocio? por eso lo he hablado de los jubilados fíjense que es Felipe Felipe era un amigo angustiado de una falta que siempre está pensando de la cosa que tiene que hacer y que no ha hecho y se angustia por todo entonces ¿qué dice? por fin por fin se miraron las clases estaba dichoso por fin se acabaron las angustias de estudiar lecciones y hacer deberes que realmente dice Dios mío y ahora ¿qué haremos con toda esa libertad por delante? claro a Felipe no le enseñaron a hacer nada con su tiempo no le enseñaron a explicar su libertad no le enseñaron a hacer lo que él quiere hacer entonces cuando te da el tiempo no sabe cómo hacerlo y se vuelve a angustiar porque es Felipe más angustiado pero bueno ya voy a pasar esto de un rato porque quiero meterme en el censo please solamente algunos datos de magnitud del ocio fíjense que hay países como el reino de Bután que tiene un ministerio de la felicidad y el ministro de felicidad de Bután vino y dijo que uno de los factores más importantes para la felicidad era el ocio y el dormir estamos todos de acuerdo esa es la etapa del informe de desarrollo humano del PNUD bienestar subjetivo el desafío a recuperar el desarrollo y fíjense que el PNUD en forma reciente lo pone como eje central y una de las dimensiones que estudia es el ocio son los datos muy rápidos fíjense que esto es fíjense que esta es la curva de visita a parques nacionales en Estados Unidos en una de las agencias de administración de la tierra de Estados Unidos solo una y Abuelo Pájaro en el año 2000 el 2019 bajó un poquito cerca de 300 millones de personas al año que eran los parques de Estados Unidos 300 millones de personas a los parques eso ese mismo es un fenómeno social eso es el mismo de una masividad alarmante para toda fe ambientales sociales económicos todo solo en Estados Unidos y en Chile en Chile tiene que ser que mucho más modesto en el año 2014 se lo marcacé pero se superó un millón en una estadística superior ¿esos son norteamericanos que van a los parques? no son vicinales sí ahora en norteamerica hay una estadística que son brutales que van a los parques son los norteamericanos blancos de clase alta el norteamericano el afroamericano no van a los parques los asiáticos no van a los parques los latinos los hispanos no van a los parques va al 1% es brutal como esta es una práctica diferenciada en términos socioculturales en Estados Unidos a pesar que tienen parques nacionales impresionantes por todo Estados Unidos pero es bien dramático eso por otro lado fíjense que este es un dato que alguna vez sacó un estudioso de estos temas que decía que la cifra que daban los parques nacionales no eran verdaderas decía él porque decía que la escondían porque no querían mostrar la afición y el gran cuidado que los norteamericanos tenían sobre la tierra que al gobierno no les convenía tanto eso entonces tiraba cifras como estas que eran menores a las reales según él el año 96 en Canadá y en Estados Unidos y Canadá fueron 2.626 millones las personas que fueron esto tiene que ver con visitas por día una persona puede ser contada 5 veces porque se quedó 5 días más que haya claro porque tendría que ser casi un tercio del mundo y en todos los parques pero eso es impresionante bueno voy a pasar rápido este es el turismo fíjense solo ver las dimensiones del turismo que puede pedir algún ejemplo como decía hasta una ruta mapuche a tocar la nariz en un tribunón a irse lo hace a ir a a la pascua yo no sé cuál es mi fruta ahí pero hay gente que va a la provincia de May y las cifras siguen siendo gigantes sobre 1.200 millones de personas van a viajar en el mundo este año por motivos de turismo o sea un séptimo que cuánto me sé de la población mundial al primer sí que se solamente como dato que el año 2012 al primer fue descargado un billón de locaciones un billón no sé no sé cómo esa cifra es más gigantesca lo que estoy mostrando es que la gente y mucha la más seguida estaba en la estación de los oce ¿no? mucha gente bueno la tele la clásico el promedio del mundo occidental en este la línea son 3 horas 50 minutos el promedio porque esta gente tiene que ver 6 horas todos los días ya voy a pasar esto y otra porque esto me interesaba para ligarlo con la arquitectura y la línea del premio voy a ¿cuáles son los sentidos del lugar? esta es una noción que surge a propósito esta es una noción propuesta por geógrafos que se aproximaron a la geografía humana y luego las relaciones con las experiencias personales y pasarlo bien sintético lo que dicen ellos es que a partir de las experiencias humanas individuales recurrentes y colectivas un espacio que es indiferenciado que no tiene connotación se transforma en un lugar también hay unos teóricos actuales que hablan de los no lugares ustedes tienen que saber mejor que yo no realmente de esa noción entonces Juan que este geógrafo norteamericano un geógrafo antropólogo y Edward Relf que es canadiense dicen que lo que empieza con un espacio indiferenciado se convierte en lugar en la medida que se experiencia se vive se conoce mejor y como consecuencia se da otra valor se experiencia y se conoce mejor experiencia de uso se vive y se conoce mejor eso es de uso y como se podría traducir esto fíjense de espacio a lugar ¿cierto? esto es bien básico pero cuando yo desarrollo actividades con significado en un espacio ese espacio termina transformándose en un lugar porque tengo una experiencia una experiencia que lo da de sentido yo voy a mostrar esta foto que creo que partiga bien fíjense una cosa usted mire esa foto y no le dice nada es una foto en un lugar y probablemente a usted maní no significa nada ¿cierto? no tiene mucho sentido pero fíjense si yo le empiezo a dar algunos datos bueno ese soy yo la primera data ¿no? esa foto tiene un personaje que al menos Cristo pone en su vida ese es mi hijo esa es mi hija y esa es mi mujer ¿qué le importa? ya, le importa le estoy dando datos de la foto ¿cierto? ya empieza a tener otra esa pintura que tiene otra otra significación este es un amigo esto es en el país vasco en Navarra bueno en Navarra está allá está Francia detrás de ese cierra Francia que fue mi guía y mi amigo nos llevó para este lugar y hasta ahí este gallo que por centro está matando con la frontera pero fíjense lo que está ¿ven esta estructura? sí ¿qué es lo que es? una cueva una cueva no, otra cueva ¿qué es lo que es? ¿ah? dime si se gana ¿la casa de qué? ¿la casa de un joven? casi 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 va a sentir mira fíjense esto está construido intencionalmente está un poco un mío es una roca otra roca vertical y una roca horizontal ¿a qué se parece eso? asterix ¿a qué se parece? a un dolmen dolmen ¿no es cierto? estas estructuras tienen estructuras ceremoniales que son tumbas en definitiva esta es la tumba de un guerrero de 4.500 años ese lugar ese espacio ahí tiene 4.500 años hay una persona en el trabajo hace esos años está datada así ¿se fijan como esta foto que era un lugar indiferenciado yo les doy esos datos que ni siquiera no vivieron ¿y si ven esa foto nueva tiene otra significación? sí claro probablemente no tiene un sentido de amigo y de identidad para ustedes pero tiene se transformó esa foto el espacio se transforma ese espacio se transforma en lugar imagínense para mí que yo estuve ahí o sea para mí tiene una connotación totalmente distinta ya dado que estamos terminando voy a pasar esto termino con esto esta es para mí la mejor definición que existe sobre el ocio porque el ocio es definitivamente hacer lo que amamos y eso puede ser trabajando puede ser en mi tiempo libre puede ser en familia si yo hago lo que hago estoy en ocio siempre y cuando no me genere dificultades y sea en ocio en el centro acá hay algunas preguntas que a lo mejor las dejo y las que vamos a discutir entonces ¿cuál es el rol del ocio? si el ocio creemos que es tan bueno que hace bien que no se ve entonces ¿cuál es el rol de los espacios públicos para la promoción del ocio? ¿dónde y cómo se debe educar para el ocio? se habla un pequeño que me hago yo ¿cuán determinante es el espacio entonces para la experiencia del ocio? ¿cuán definitivo es que hay un lugar apropiado para el ocio? y la otra pregunta ¿ocio o negocio? ¿cuándo nos quedamos? bueno muchas gracias sobre el ocio bueno ese es mi correo de verdad si alguien quiere literatura damos preguntarme cosas encantado me demoro un par de días responder pero andrés ¿podemos tomar un par de minutos para una consulta? ¿podrán? que el público sigue ahí la pregunta hola me gustaría abordar un poco en el tema que hablaste sobre la escuela y recordar un poco que el ocio nace de la tecnología de escuela ¿no? que es la época de la historia 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 nos gustaría llevarlo como a lo que pasa hoy día también a lo que dicen los clientes de la humanización que para mí hoy día la humanización igual es como la producción militarizada de una sociedad que eso tiene que ser producto para algo ¿no? servir para algo de hecho hoy día nos sentamos derecho mirándose una pizarra de inaíto o de inaíto no podemos hablar de la tal lado no podemos pararnos no podemos hacer prácticas de nada por lo tanto la vocación es militarización en ese sentido me gustaría saber qué examen tuvo respecto a la posibilidad de cambiar esa casa porque yo soy papá por ejemplo y a mí me cuelga de alguna forma que mi hija mira me carga de esto y más o menos de ella son generaciones enteras entonces hay un tema que a mí me interesa mucho trabajar además y que he tratado de hablar con el director de la municipalidad de Puerto Montt él no tiene mucho mucho tema al respecto pero es una cuestión que yo creo que sea mi base y que al final a futuro cambia todo si tú pones Lucas después va a tener personas completamente diferentes a las que hoy día nosotros somos justos en el Estado entonces ¿cuál es tu asesoramiento en respecto a eso? ¿cuál es la cómo nos evocamos hoy día? si mira yo tengo una visor parecida tuya muy crítica yo creo que la escuela tal como está concebida hoy día como funciona hoy día yo creo que una escuela de hace 150 años es lo mismo es la escuela que surge del ejército brusiano es el mismo modelo o sea es impresionante que fotos de hace 100 años de la escuela sea la misma disposición que tiene hoy una cosa que es inconcebible lo interesante de eso es cómo se ha podido sostener la escuela como espacio tan conservador y cómo no hemos podido hacer que se renueva la escuela por definición es un espacio que quiere conservar la cultura y promover esa cultura que enseña porque no está enseñando cultura nueva la escuela casi por definición hace eso no es problema no lo enseña en la escuela en la historia europea ni siquiera aprendemos a nosotros lo mismo ni siquiera y la historia de chile que lo estoy un profesor me decía estábamos discutiendo sobre el tema de la relación chile-bolivia que se yo y me decía que en otro libro de historia cómo describe el origen de la guerra del pacífico en los libros chilenos es como que de repente ah y empezó una guerra como que tú empezás el libro y de repente como que había un conflicto así que los trabajadores y de repente estaban en guerra no nos dicen por qué Chile invadió Bolivia y Perú no nos dicen incluso la historia nuestra misma está bueno pero es que yo creo que el camino son a mí brutalmente son dos uno es la formación inicial de profesores que es mucho más radical o sea uno no puede no puede aceptar que los profesores de hoy día se estén formando igual que 30 años o sea uno tiene que mucho más tiene que haber mucha más presión mucho más crítica mucho más investigación sobre formación inicial de profesores yo creo que ahí es clave que la universidad sea capaz de innovar que no no ha sido las escuelas de pedagogía son bastante rotas yo trabajo con una soy subdirector académico entonces cierra lo que estoy diciendo y es un primer camino y el segundo camino yo creo que es demostrar y hacer visible que hay otras experiencias posibles y que son son buenas son satisfactorias tienen buenos resultados los modelos alternativos el homeschooling es terrible que uno tenga que quedarse con los niños en la casa porque es mejor que lo que te ofrece tu país pero hay un montón de experiencias que demuestran que niños educados en la casa cuando no hay los alternativos tienen tanto éxito como los otros porque esa es la manera que es remover la escuela la escuela oficial ¿cómo vamos a hacer de remover la escuela oficial si es que nos quedamos con la escuela oficial? hay que demostrar que hay otros caminos distintos hay pedagogía alternativa ambiental vía verde la balbo montesor y qué sé yo pero y lo otro que es el cuestionamiento más terrible es que yo creo que hay que destronar destruir las pruebas estandarizadas lo que es otro peor que le hace la educación a los que puede no puede ser no tiene ninguna lógica que el CIMSE se le tome de la misma manera con la misma escala a un niño de un novinel que a un niño de la ESA es una locura o sea ¿cómo podemos estar viviendo a los niños que tienen diversas culturales educativas totalmente distinto que los movimos con la misma mamá y después los comparamos ah de la ESA que está mejor preparado que uno no pide ¿quién sube mejor árboles? ¿quién sube mejor árboles? ¿quién reconoce mejor la fauna local? entonces ¿te fijáis que eso? eso también es cosa que ahora ¿cómo se acerca esto? ¿ah? ¿cómo se...? hay movimientos hay movimientos que se llama Alto al CIMSE es muy interesante en la página web altoalcimse.cl que tiene muchos fundamentos además de investigaciones hechas en Chile y fuera sobre este tema entonces creo que hay que participar en esa cosa pero como ciudadano hay que presionar hay que meterse porque la estructura molecular de la educación es muy difícil de hablar sí, pero totalmente hablando de un sector que está hablando del tema profesional directamente o sea, también o sea, Chile está ahora súper sumergido y con todas las miradas hacia lo profesional ¿cierto? y no de esto ni de las otras experiencias que se pueden sumar pero hoy el mundo está cambiando y la definición de este tipo de cosas de negocio por ejemplo como tú dices ya es negocio o sea, hoy en día un tipo que quisiera pasaba en la universidad o sea, tener computadores que es numeroso entonces ojo ahí ¿no? es como pronto Chile va a empezar a entender que no solo es hacer una prueba porque hay que ser profesional sino que hay una única oportunidad de estudiar ¿verdad? sí mira, depende porque hay algunas tendencias porque los ocho sí claro estamos en la OCDE ¿cierto? somos OCDE o sea, ser OCDE nos miramos ahí y en la OCDE tenía un abanico de este porte de las tendencias que han ido hacia donde han ido los países hay países que han agudizado el tema de las pruebas estandarizadas y que Chile a veces los mira pero como que cada día más se propone pruebas estandarizadas en Inglaterra por ejemplo hay un movimiento que se llama ¿cómo se llama? Too much es too much too soon algo así como es demasiado para tan pronto porque a los niños le están tomando pruebas estandarizadas en el pre-kinder lo están midiendo ahí y si nosotros por ejemplo si nosotros como país queríamos ir hacia ese modelo yo creo que vamos en el sentido contrario hay un modelo distinto por ejemplo tanto que se habla Finlandia que se dio Finlandia no todo lo puede estandarizadas a los niños a Finlandia no le ponen nota hasta corto básico bueno eso es una discusión entonces yo creo que efectivamente hay ciertas tendencias que si nosotros nos metemos en ese carro son bien auspiciosas pero hay otras que nos son tan auspiciosas si nos vamos por esta otra vía hay tendencias muy distintas en el sistema de educación yo estoy de acuerdo contigo o sea aquí debería pasar que la gente comience a valorar lo técnico o sea no puede ser que todas las personas que entran al colegio quieran estar en la universidad o tengan las sensaciones que todos tienen que entrar a la universidad se llama de puro como yo no sé si tú tienes información la otra vez estaba estando en la radio alcalde de municipalidad de Quillota no recuerdo que que estaba gestionando su presupuesto un programa enfocado a la felicidad pero ya se llama tal cual basado en que en que ellos hicieron como esta idealización de datos que era por ejemplo la gente de tal sector necesita clientas ya entonces lo que pedían y su nivel de infelicidad y satisfacción de necesidad era de de unidad cien se les entregaron las clientas y siguen en cien necesitamos no sé educación o colegio cerca tienen el colegio cerca y la insatisfacción sigue cien entonces este tipo que creo que la universidad tiene que ir a los sitios a lo que se trata de insertar como en el medio de la administración de municipalidades de Chile el tema de que dentro de los presupuestos que están indemnizados nuestro público típico de todas las municipalidades empezara a incluir el ítem de inversión en felicidad muy bien diría escuché la entrevista hace como dos días atrás en la radio en la mañana pero no se me secaron claro como tal ustedes tienen mucha relación con lo que tú estás diciendo entonces las cosas definitivamente igual yo creo que se van moviendo para allá ahora quizás se mueven para allá pero también hay los subterráneos no sé como intenciones que pueden ser un poco perversas de ciertos sectores u otros yo creo que el hecho que esto se está poniendo tan en boca también tiene un tema de que finalmente el ocio puede ser entendido como un bien de consumo ya está en eso ahí como está todo el tema del capitalismo finalmente o sea yo espera no conozco lo que tú me voy a contar pero efectivamente el ocio en muchos casos es un bien de consumo o sea es una industria pero quería hacer un poco hay un estudio que está en una charla de un psicólogo norteamericano que habla de esto de que la gente tiene expectativas de cómo ser feliz y un este estado que ya acá no se lo ha escuchado un psicólogo positivo esta tendencia a la psicología positiva de Harvard el profesor de Harvard y él trata un estudio que dice lo siguiente se entrevistó dos meses antes a candidatos a profesores catedráticos de que hace catedráticos de Harvard es decir profesores que van a alcanzar el máximo grado académico en la universidad de Harvard Harvard top 1 entonces imagínense lo que es ser el mejor profesor de la mejor universidad de la universidad usted le entrevistaba al tiempo le decía ¿cómo está usted? ¿está feliz? sí me siento feliz ¿cómo se se va a sentir cuando le den la noticia de que se ganó la naturalidad? exultante mejor momento de mi vida porque nunca o sea porque esperaba que toda mi vida le digo 30 años haciendo esto y así no se lo gana desde mí me voy a morir porque además me tengo que ir de la universidad lo peor que no puede ser el investigador va y lo entrevista efectivamente dos semanas después que le den la noticia entonces los tipos que le dan la noticia y dicen ¿cómo está? exultante efectivamente nunca he estado mejor en mi vida en realidad esto de la satisfacción plena logré lo que quería mi desafío máximo y a los tipos que no le habían dado exactamente igual desde mí yo me quiero morir desde el yo me quiero vivir esto lo voy a querer pasar lo que voy a hacer lo interesante es que este investigador fue seis meses después de entrevistarlo y lo que decían era que estaban igual que antes de recibir toda la vida o sea y en el mismo lado en el fondo y la conclusión de decir que el éxito material o el éxito asociado a un azul elemento no da felicidad por eso es que la plata da felicidad es verdad pero es mentira o sea es mentira porque si uno no tiene bienestar económico es muy difícil que tú te sientas cómodo pero teniendo plata no te va a garantizar la felicidad teniendo éxito profesional tampoco es el conjunto de la vida por eso es tan complejo por eso es natural que cuando a una persona dice no tengo vivienda pero eso soy feliz le da la vivienda si no tiene un desarrollo personal si no tiene una manera de relacionarse con los otros si no confía en los demás no confío en los mismos no voy a ser feliz voy a ser el mismo tiempo pero con techo por eso porque es un caso como concreto que de verdad está como intentando tratar de insultar los temas como de política pública ahora hay un congreso de municipalidad sobre felicidad a ver hay un también un centro de estudios con las felicidades que financiamos Coca-Cola que es lo que tuve de bien de consumo pero hay investigadores que también llaman en Chile en ese tema es un problema interesante yo te conocí en Recreación Chile un movimiento así muy particular que era como había que escudriñar en la web para poder encontrarlo y claro uno se da cuenta que claro vamos subiendo el estándar de cantidad de organizaciones relacionadas con el uso la recreación el juego etc ¿existen parámetros a nivel nacional de esa subida de ese parámetro de ese estándar de esos índices de organizaciones relacionadas con esta nueva vuelta a tuerca respecto a la educación respecto al ocio respecto a la recreación yo no conozco así que estén ordenados yo tengo la misma impresión que tu por eso yo pongo la tapa de la forma de salud me parece que eso es súper sintomático o sea si el PNUD que es una organización de Naciones Unidas o sea esa depende de los estados no es que sea tan independiente pero a la vez tiene un cierto respaldo académico se está preocupando el tema y lo pone como un tema central es porque responde a muchos movimientos que están creando pero así como ordenados desconozco pero yo tengo la impresión que tú yo me encuentro cada vez más con iniciativas sobre felicidad sobre ocio tiempo libre de estas subjetivas pero no sé si están en los coordenados pero este grupito de académicos que es más interesante porque es académico en organizaciones y individuos sobre felicidad puede tener puede tener aglutinado que no hay hacer un congreso actual de felicidad ahí va a ser un congreso más de felicidad Andrés la verdad que quisiera agradecer tu tiempo ha sido super extensa la charla pero suavemente la verdad lo personal me encantó como fuiste lo cual es de ti lo cual es de ti a través del dato duro a postura de carácter filosófico creo que fue realmente interesante y concreta y no queremos abusar de ti tú vienes viajando y la verdad llamo un montón de rato acá te agradecemos y quisiera ver el público también quiero un aplauso te agradezco este tremendo chao ha sido una experiencia de dos si pasa un tiempo lo harás chau 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 Gracias.